Números y cadenas en C++ C++ usa el operador más tanto para la suma como para la concatenación. Si sumas dos números, el resultado será un número, como en este caso tenemos X y Y enteros, y los vamos a almacenar en un entero. Si agregas dos cadenas, el resultado será una concatenación de cadenas, en este caso cambiamos la variable int por la variable string. Si se intenta agregar un número a una cadena, se va a producir un error.